Toda la mañana yo le pido a Dios Ay, Virgen de Santana, ¿por qué llora usted? Es que San Antonio no se ha dejado Corriorra, San Antonio ya se va 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 No solo San Antonio, sino San Juan Y la orden de los santos también se nos va Me encontré caminando con Santa Juana Le digo, oiga comadre, ¿y usted a dónde va? Capaz soy de vivir hasta con dos satán Pero no con estos locos que entre ellos se matan A finales del siglo el contrato acabó Arréglensela ustedes, de aquí me voy Corriorra, San Antonio ya se va 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 Por ahí en una cantina refundida En medio de la nada me los encontré a todos San Pedro, la Virgen del Quinche El diablo hasta la mismísima muerte estaba presente Yo les digo que almorzando todavía Ya son las cuatro de la tarde, no van a ir a trabajar Y el diablo me dice el desgraciado Tranquilo amigo, déjelo que solito se venen a los humanos No ve que así me ahorran trabajo Y la Virgen del Quinche Algunos míos se darán cuenta que nosotros también fuimos humanos No es fácil ser bueno Hay que perseverar día tras día Hay otra sal Sí, para algo hay que ser bueno, dice San Pedro Usted juega al 40 Yo, claro Entonces venga compañero, siéntese que la muerte No toma, no juega, no apuesta, no gana Es sobriamente aburrida Y esa fue la vez que estuve más cerca En la guerra de la muerte Y a la muerte Y a donde va usted San Antonio Por la puerta Yo ya me voy A ya me voy Y a donde va usted San Antonio A donde va Me voy pa allá Yo me voy de acá Es que me ha dejado solo y tan desamparado En su soledad el cuco también se ha asustado Y acompañé a los santos su puerta cerró Es que hoy ya no se puede trabajar por amor El diablo dice que aquí no tiene más que hacer Porque el hombre es tan malo y patento hasta el placer En medio del relajo, dios de hablar, se cansó Igual si no hacen caso, pa' qué diablo lo oyó San Antonio ya se va por río 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 Por río raro San Antonio ya se va Gracias Eso fue El Diablo Seguro San Antonio ya se va Por río raro San Antonio ya se va Damas y caballeros les habla el capitán de la nave Si quieren seguir viendo videos de Epicentro denle click aquí Y para suscribirse por favor acá Oh si Vamos ahí Dale Dale Uh, 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 uh Por ahí en una cantina refugida en medio de la nada me los encontré a todos San Pedro La Virgen del Quinto